¡Suscríbete al canal! 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 ¿Le había dicho Dios a Balán lo que tenía que hacer? ¿Sí o no a Alexander Destre? Yo creo que el Señor, cuando tú has andado con Él y lo conoces, por lo menos tiene un conocimiento, digamos que tu relación no sea la mejor. Tú ya sabes que es lo que el Señor dijo. Ya se lo ha dicho varias veces. El Señor tiene en su palabra, vamos a hacer un paralelismo con otro que recibió también una oferta de dinero por un milagro. ¿Se acuerdan de quién fue? Nada más y nada menos que Eliseo, por Nahamán. Y él le dijo, no es tiempo para mí de plata ni de nada, le dijo a su criado, Jesse, andate a bañar siete veces y acepta me los regalos. No, no quiero nada, no necesito nada. Y nadie, todo lo que yo necesito, como dice Pablo, estas dos manos que el Señor me dio me los proveen. El Señor no te ha mandado a ti a pedir riquezas para ti por hacer su trabajo. Ya, ni tampoco el Señor es un Dios que ande por ahí maldiciendo gente. Mira, yo vengo a ti para que tú ores para que tal persona sea maldecida, para que le venga calamidad sobre otros. Y encima sobre su pueblo. Sí, entonces él toma una excusa y dice inmediatamente, espérate porque yo no puedo hacer nada, pero déjame hablar con Dios. A ver si hay cambio de parecer. No hay dos, tres versículos así. Os ruego que se queden aquí, no se vayan con todos esos tesoros que ustedes me traen. Y déjeme ver qué me dice el Señor. No, por favor. Y el versículo enseguida, siguiente, tiene su represión y dice el Señor. Ah, aunque tú estás en esta palabra. O sea, me gusta que el Señor le dice, bueno, ahora a estos hombres que están aquí, vas a ir con ellos, pero vas a hacer lo que yo te voy a decir. Ahora, te pregunto Jennifer, ¿tú crees que esta gente vino solamente con palabras o trajo muestras? No, trajo muestras, seguro. Habrán trajeron unos collarcitos de oro, unas pulseras, cosas, y dijeron, bueno, las pusieron por ahí, vinieron las nenes de Balaam y se pusieron a jugar. Hasta las rompieron ya. Ya tengo que hacerlo, ¿no? Viene la esposa de Balaam y se prueba, y se prueba y dice, mira todo esto. Y esto es nada, comparación de lo que te van a traer. Y durmió pensando la idea. Claro, porque me dijo, ven, quédate, déjame preguntarle a Dios otra vez. Déjame preguntarle. O sea, el verso 19 dice, por tanto, ahora quédense aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir. O sea, ¿él tiene la idea de que Dios va a cambiar de opinión? Te pregunto, ¿tú crees que él tiene la idea de que Dios va a cambiar de opinión y que ahora le va a decir, mira, maldice el pueblo? Es como si tú dijeras, bueno, le pedí permiso al Señor para estar con este hombre que no es mi marido, o para estar con esta mujer que no es mi esposa. Y le pregunté al Señor, me dijo, no. Ahora se lo vuelvo a preguntar. En uno se cambió de opinión y me dijo, mira, pues, acuéstate con esa mujer. O sea, ¿tú crees que Dios va a cambiar de opinión así? No, pero así vas racionalizando hasta que sigue y te convence de que así es que Dios te está dando permiso. Ni el padre de la fe se salvó de esto. Ni el padre de la fe, según lo que eruditos piensan. O sea, ¿se acostó con la garra finalmente? ¿Racionalizó? Oye, sí, la promesa de más que va a ser es así y qué pesar, pero me toca también la criada. Ya, ya. Y dice el verso 20, que lo leíste hace un ratito. ¿Quién lo lee el verso? 20, chicos, de número 22. Yo lo tengo acá. Bueno, voy a leer el 19 otra vez. Dice, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir. Decir Jehová, porque Jehová ya le había hablado. Bruto el hombre. Sí. 20 dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Qué misericordioso el Señor, que a pesar de que este está de terco, el Señor vuelve a él y le habla. Y qué misericordioso el Señor, que está dispuesto a salvar a Balaam, permitiéndole introducirse más en este problema. O sea, va a mostrarle su carácter. Cuando yo leo esto, yo digo, ¿por qué lo dejó ir? Bueno, y después me pongo a pensar, muchas veces nosotros los padres, la nena viene y te dice, quiero hacer esto, quiero hacer esto y quiero hacer esto. Y finalmente tú le dices, bueno, hazlo. Porque no hay forma que aprendan y dicen, quiero meter los dedos en el enchufe. Quiero meter los dedos en el enchufe. Tú le dices, mira, esa electricidad te va a dar una buena patada, te va a doler el brazo por una semana. Pero yo quiero meter, pues mete el dedo en el enchufe. No hay más riesgo, porque tú no lo puedes. O sea, Dios te da libertad para hacer lo que tú quieres. Así, meterte en el camino del diablo no quiere decir que ya te perdiste. ¿Me expliques o no? O sea, él se va en el camino con el diablo. Pero haberte metido en el camino con el diablo no significa que estás perdido. Porque Dios te va a seguir buscando. ¿Me expliques o no? Bueno, entonces aparece el verso 21, Jennifer, y lo leemos. Balaam se levantó por la mañana, encilló su asna y se fue con los príncipes de Moab. Wow. Sigo. Comienza el camino allí. Comienza el camino de ir a dónde. Va en el camino equivocado en su vida. ¿Cuándo comenzó ese camino? ¿Cuándo comenzó el camino equivocado de Balaam? Cuando le dio oportunidad, cuando no le cerró la puerta de una. Ya, digamos, si él no contestó, como tú nos dices que debió haber contestado, haber cerrado la puerta. A ver, yo creo que él venía con unos principios quebrantándose ya en su mente. Ok, muy bueno eso. Venía poniendo en tela de juicio ciertas cosas. ¿Ves? Y eso lo llevó a acariciar la posibilidad de ese pecado y lo está llevando ahora en una dirección. Que el Señor es misericordioso y está yendo con él para rescatarlo, pero bueno, vamos a irlo viendo en la historia. Pero el camino de Balaam comienza equivocado cuando le abre la puerta a esta gente. Pero eso no quiere decir que está perdido. Son dos cosas distintas y eso hay que verlo, porque posiblemente alguien nos ve en este momento y dice, bueno, yo le abrí la puerta. He estado conversando con el enemigo. Eso no quiere decir que estás perdido. O sea, en ese camino equivocado, Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros. O sea, hay veces que la gente dice, bueno, cuando caes en las manos del demonio, el demonio te destruye. Y nosotros lo miramos como si fuera un tobogán, ¿viste? De esos de Disney, que te tiras por ahí, que le echan jabón para que te vayas hasta lo último y rápido. O sea, no, ahí va a haber un estorbo constante en el camino equivocado nuestro por la obra del Espíritu Santo. Y eso es para lavar al Señor. El Señor lo deja ir. Como tú decías ahorita, un padre, ¿cómo deja ir? ¿Y qué es dejar ir? ¿Dejar ir es abandonar o dejar ir es permitir que el que está en la situación que está afronte las consecuencias con tu compañía? El Señor le va a mostrar a Balaam, lo va a dejar ir, pero a que afronte unas consecuencias, lo va a acompañar. Hay hijos también, o familiares, o como quieras, hermanos, que a veces nosotros queremos sacarlos antes con nuestras preocupaciones humanas y angustias humanas, ¿cierto? De las situaciones que están viviendo. Pero debemos dejar ir, no por abandonarlos, sino para que las consecuencias de lo que tengan que enfrentar nos ayude a crecer y a ser más fuertes y a confiar más en Dios. En la parábola del hijo pródigo, tú lo ves al padre del pródigo dejando ir y alguna persona dice cometiendo un error. Por ejemplo, ¿cuál sería el error? El error hubiese sido darle el dinero de la herencia. O sea, en la historia, la herencia se repartía cuando el padre moría, el padre estaba vivo. Él pudo haber dicho, ¿quieres irte? Vete, pero sin herencia. Vete, pero pelado. Vete, pero pelado. Tú quieres ir y lo hubiera pensado dos veces el hijo antes de irse. Él quería irse con el dinero. Una cosa es irte a la gran ciudad a ir a trabajar limpiando pisos y la otra cosa es irte millonario. Y sin embargo, él le da el dinero. O sea, él sabe lo que hay en el corazón y abre la puerta para que en ese camino se aprendan ciertas lecciones. Duro para el padre, ¿sabes? Duro para el padre, pero así es como... Cuando se le acabó el dinero, ¿hubiese sido bueno que el padre lo hubiera recogido, lo hubiese ido a buscar inmediatamente que se le acabó el dinero? No, lo deja en el corral. Hasta que vaya las consecuencias y llega al lodo de los cerdos. Que es lo que muchos padres no hacemos hoy. Y es el hecho de permitir que se cosechen las consecuencias. Apenas vemos el error, rápidamente queremos ver cómo suplimos necesidades, cómo evitamos que el mar sea mayor. No digo que hay casos y casos. Se necesita mucha sabiduría para... Mucha sabiduría para eso. A ver cuándo intervenir, hasta dónde llegó el punto. Hasta dónde, justamente, a dónde llegó el punto. Pero ahí tiene que ser el padre sabio. Decir, bueno, cometió un error, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Que coseche las consecuencias. Las pruebas de los hijos son pruebas también de los padres. Oh, sí. Porque mientras ellos están siendo probados en eso, tú estás siendo probado en la sabiduría que vas a tener para intervenir, no intervenir, en qué momento. Si él necesita de Dios, tú necesitas también más oración para saber, Señor, en qué momento es que tú deseas que yo coloque mi mano. ¿En qué momento vas a colocar tu mano a través de mí? ¿O en qué momento me toca, como el padre, esperar en la ventana a ver cuándo va a aparecer este hijo de nuevo aquí? Tengo unos amigos que tienen un negocio. La hija se casó, no era el mejor de todos los matrimonios, posiblemente. Finalmente, el matrimonio no funcionó. Y ellos, económicamente, pueden mantener la hija, pero ellos no lo han hecho. Ellos han dejado que ella tenga que ser responsable de su vida, de su trabajo. No quiere decir que no atiendan de alguna manera a lo que es su nieto, pero han dejado que sean responsables. ¿Para qué? Para que, justamente, esa muchacha sepa y agarre armas en la vida. Y hay algo, Jenny, tú que tienes niñas jovencitas, ¿no? Que hay que tratar de que sembraren los chicos. Y no todo el mundo lo hace. Y no digo que yo lo haya hecho plenamente. Lo más importante para ellos es que aprendan a luchar en la vida. Los padres, hoy en día, intentamos quitar del rosal de sus vidas todas las espinas. Ellos tienen que aprender a luchar en la vida. Porque pueden haber tenido, les puede haber ayudado a tener una buena profesión que les vaya a dar dinero en el futuro, pero si no aprenden a luchar, de nada les va a servir la profesión. Porque esta vida es una lucha constante. Tienen que aprender a luchar en la vida, a ponerse de pie cada vez que se caigan y levantarse nuevamente y seguir adelante. Bueno, no solamente para ti, sino para todos nosotros que tenemos hijos, ¿no? Y como dije, no pretendo haberlo ya alcanzado ni mucho menos. Y como dijo Alexander muy bien también, las pruebas de los hijos son también para los padres. Y los errores de los hijos son para los padres y de los padres para los hijos también. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte con estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Balaam se levantó por la mañana, estaba loco por irse, ¿no? No esperó ni al mediodía. Estaba loco por irse. Encilló el asno y se fue con ellos. Verso 22, y explíquenme esto, a ver qué piensan. ¿Qué piensan? Dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Qué significa este asunto de la ira de Dios? Esto hubiese sido muy lindo discutirlo con Joel. Nos hubiéramos trenzado acá en una discusión buenísima. ¿Qué entendés por la ira de Dios, Jennifer? A ver, ¿qué tú entiendes por Dios enojado? Porque dice, claro, la ira de Dios se encendió. Primero lo deja que se vaya y después se enoja. Este, explícame esa. ¿Qué se te ocurre? Bueno, solamente puedo pensar así como, y yo sé que no es lo que yo pienso porque yo estoy pensando humanamente. Lo que se me ocurre como mamá es frustración. Sé que ustedes me relajan porque me han preguntado, ¿estás molesta? No estoy frustrada. Pero frustración porque tú tal vez esperas que la persona elija bien, pero es como una frustración. Así lo veo yo, pero yo sé que no es. Yo sé que no es porque no es el carácter de Dios y no podemos humanizarlo a nuestra manera. Pero me gusta, me gusta, sí. Pero yo sentiría como, cuando me da rabia con mis hijas o una ira o algo así, es como una impotencia. Es como una impotencia, como que, no es realmente una ira de odio. No, no. Es una frustración. Ante la actitud. Sí, y la impotencia de que, ¿cuándo va a cambiar? Va a cambiar. O sea, ¿cómo puedo hacerla entender? Está muy bueno, está muy, muy bueno. Está excelente, está muy bien. ¿Y tú qué dices de la ira de Dios? Ahí, por ejemplo, leyéndolo rápido. Bueno, y tú no lo enviaste, no le estás diciendo que vaya. No le diste permiso. Le dijiste, ve con ellos y harás lo que yo te diga. Ahora, ¿por qué? Cuando está yendo, te enojas. ¿Les son las mujeres? ¿Cuándo te dicen? ¿Me voy? No, algo así, ¿cómo qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ya, sí. Déjame sola. Ya, antes te vas y ¿por qué me dejaste sola? Lo opuesto a lo que tú dices. Y bueno, me acuerdo de otra circunstancia cuando el Señor le dice a Moisés, ahora voy a destruir a todo este pueblo y voy a levantar una nación solo de ti, porque ese pueblo, mira que tu pueblo, le dijo a Moisés, está ya haciendo cosas malas. Y Moisés le dice, no, ese pueblo no es mío, ese pueblo es tuyo, Señor, perdónalos. Y si tú no los perdonas, bórrame a mí del libro. Ya. El Señor entonces, ah, Moisés. ¿Qué tal que Moisés le hubiera dicho al Señor, sí, Señor, dale, mátalos a todos? Y dame uno nuevo. El Señor se hubiera indignidado con el oye, Moisés, o sea, te estoy tratando de enseñar de que yo no soy así. Claro. Ya, y tú sigues con lo mismo. Sí. Ya, y yo veo evidencias de eso en el Señor en cuanto a Abraham cuando él le pide a Isaac. Isaac, el Señor le pide a Isaac, y Abraham se levanta, no sabe que el Señor no anda pidiendo sacrificio de niños. Se levanta, va a la montaña, sube, agarra el cuchillo y lo va a matar, y el Señor tiene que decirle, no, así no es. Vive frustrado toda tu vida porque crees que yo te voy a castigar por haber tenido a Ismael primero con la esclava. Y yo no soy así, yo te perdono, te los echo a ellos para un ladito y te dejo a ti con tu hijo de la promesa. No te preocupes que a aquel también lo voy a cuidar. Ya. Entonces, la ira. Entonces, la ira del Señor, yo creo que entonces aquí en este caso, cuando el Señor se le enciende la ira contra él, era por la actitud con la que Balaam estaba yendo a ese lugar. Pero Jennifer tuvo un punto muy bueno, o sea, la ira de Dios, nada que ver con la ira humana. La ira del ser humano generalmente nos lleva a destruir hasta cosas que nosotros amamos. Te viste un partido, ¿cuántas veces partido de fútbol ves que la gente ve un partido de fútbol, su equipo perdió y el video aparece después que ese televisor que tanto les costó, le dan un golpe de puño y lo rompen al televisor. O sea, esa es la ira tonta del ser humano, ¿no? La ira de Dios, para mí, como yo la veo acá, es un enojo, una frustración santa que lleva a Dios a redoblar su esfuerzo por salvar y redimir. Y todo lo que vamos a ver de ahora en adelante con Balaam es justamente eso. Dios está airado, quiere salvar a Balaam y va a hacer todo lo que pueda para salvar a Balaam. Y si no, miren, lo dice, la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. O sea, ahí tiene una respuesta a lo que es la ira de Dios. Dice, ¿hacia dónde va Balaam? ¿Hacia dónde va? Hacia hacerlo equivocado. Hacia hacerlo equivocado. ¿Para qué aparece el ángel? ¿Para interponerse en qué? Entre él y su propósito. Entre él y su propósito. ¿Qué es la ira de Dios? Es interponerse en el propósito malo que llevamos porque nos quiere salvar y nos quiere redimir. Eso es todo. ¿Alguna vez has visto al ángel desenvainado frente a tuyo? Ah, bueno, he visto algo parecido humanamente. ¿Humanamente? Como que tú dices, ¿y sí voy a ir? ¿Y sí lo voy a hacer? Y tú no ves ese ángel, pero ves como tu mamá se levanta y llega con una chancleta y se para en la puerta. Y dice, adelante, pase por aquí si se atreve. No, no lo hizo con ira, como te digo. Solo es interponerse entre mí y mi propósito de hacer lo que más me da gana. Ni a ver si me atrevo. Tenía que venir alguna de las historias de la familia Destre. ¿Y qué tal era grande la chancleta? He visto varias cosas interponerse en mi camino. Pero todo es que bueno, que bueno que lo hizo. Y no fue solo mi mamá, mi abuela, mi papá, algún tío, algún familiar. Y qué interesante esto de ver cómo el Señor se interpone en nuestro camino para salvarnos. A Ponaj el Señor le preparó una tempestad en el mar y le preparó un gran pez. A Pablo dice, voy para allá y voy para allá con un buen propósito. Quería ir a otras ciudades y el Espíritu se le oponía y lo terminaba llevando hacia otro lugar. A través de un naufragio, a través de un viento fuerte que lo llevó, a través de circunstancias. Pero podríamos decir lo mismo, que la ira del Señor se encendió con Pablo porque no quiere ir a donde debe ir. Y el Señor tiene que traer un viento y llevarlo hacia donde tiene que estar. Y personalmente uno, Jenny, y no hay que contar cosas, porque a veces son muy personales. Uno sabe cuando el Señor se interpuso. Uno sabe. No vimos el ángel, pero vimos cómo el Señor se interponía. Bueno, dice, y casi vamos terminando esta parte. Se encendió la ira del Señor, el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Quiero quedarme con esa parte, adversario nuestro. ¿En algún momento Dios es nuestro adversario o nuestro amigo? Jesús dijo, ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos. Solo que nosotros a veces lo podemos ver de esa manera. Muchas veces el ser humano ve a Dios como un adversario cuando se interpone para salvarte, pero uno lo ve. Ahora, un buen amigo, ¿no te gustaría que también fuera tu adversario? ¿No es una característica de un buen amigo ser tu adversario cuando él ve que estás equivocada? Que te vas a hacer daño. O ponerse a tu mal andar. Yo creo que el Señor va en esta dirección. Si vas hacia la derecha. Y su propósito y todas las cosas buenas van hacia la derecha. Mientras caminas con él, tú ves a ese amigo. Cuando tú volteas y quieres caminar en otra dirección, pues él no puede sino caminar hacia lo correcto. Ahora, tú te ves de frente a él y tú lo ves a él como un adversario tuyo. Porque su corriente va hacia la derecha, hacia lo correcto. Y tú quieres ir hacia atrás. El buen amigo siempre será un adversario tuyo en el camino equivocado que tengamos. Amén. De resto sería un compinche. Alguien que te alcahuetea todo lo que tú quieras hacer. Y eso no es lo que necesitamos. No necesitamos un compinche. ¿Se dice compinche? En Colombia decimos compinche, un alcahuete, un amigo con que no va nada bueno. Yo he visto que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que en los momentos difíciles de uno, cuando uno a veces está yendo en el lado equivocado, que me ha pasado, me ha puesto diferentes personas en el camino. Me ha puesto personas que parecieran ser adversarios, tal vez, pero también me ha puesto personas que no es que estén apoyando mi mala decisión, pero me están amando en el proceso. Porque necesitas de todo, ¿viste? Porque de repente necesitas sentirte amada, aunque no te están diciendo, está bien lo que estás haciendo, igual te están... Pero vi cómo puso diferentes personas en mi camino y todo me apuntaba a lo mismo, pero también me mostró amor, me mostró apoyo, no a la decisión, pero a mí como persona, y también personas que fueron un poco más mensajeros de Dios, o sea, diferentes cosas, pero todo lo orchestrate, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice eso en español? El Señor, sí, orquesta todo para que tú... Para bien, o sea, para tu bendición, para tu salvación. Quizás lo que podamos ir dejándoles al ir terminando hoy es lo siguiente. Quizás una situación económica tú la consideras como un adversario tuyo. No la deseches completamente, posiblemente Dios la está usando para enderezar algo de tu camino. Quizás una enfermedad, un problema dentro del hogar, no necesariamente son malos, totalmente. Son un adversario tuyo para abrir tus ojos, abrir nuestros ojos y ver hacia dónde vamos, hacia dónde vamos, un tiempo malo en la vida, porque hay tiempos buenos, y hay tiempos que pareciera que todos los planetas se alinean en contra de nosotros. Y bueno, no necesariamente todo eso es malo, no son todos nuestros adversarios. Gente que se acerca al lado tuyo, que parece tu adversario, porque no te dice lo que tú quieres escuchar, sino que te dice lo contrario. Tú tienes un plan, tienes un proyecto, y te dicen lo contrario. Y pareciera que fueran tus adversarios, y tú dices, pero yo pensé que eras mi amigo. Capaz que ese es el momento cuando más amigo tuyo sea. Gracias por escucharnos, y gracias por bendecirnos con su presencia. Siempre les decimos, si ustedes creen que el programa fue de su ayuda, suscríbase al canal de Forest City, le cuesta muy poco, nos ayuda a llegar a cientos y a miles de personas más. Solamente tiene que apretar allí donde dice suscribirme, y se suscribe al canal, y entonces va a recibir todas las notificaciones de todo lo nuevo que vamos haciendo aquí en el canal de YouTube de Forest City. ¿Quién le toca orar? A mí. Alexander. Gracias, Alexander. Gracias, buen Dios, Sobrano Rey, por tu misericordia y tu dulce compañía. Gracias por este día. Te rogamos, oh Señor, que tú nos sigas dándote tu Espíritu Santo cada día más. Que podamos, oh Señor, caminar en la dirección correcta, Señor, y que nuestra actitud pueda ser, oh Señor, transformada por ti para disfrutar caminar en la dirección correcta contigo. Te rogamos, oh Señor, en esta hora, por todas las peticiones, Señor, de oración que nos han colocado nuestros hermanos, las que nosotros tenemos, oh Señor, por nuestro hermano Jorge y su familia, por mi papá, Señor, y su pierna, por este otro hermano, Señor, que se me olvida su nombre en este momento, Adrián, que pueda, Señor, tener la sanidad que tú solo puedes ofrecer, que solo tú puedes dar, Padre. Permite, Señor, que esta semana, Señor, todo lo que hagamos, oh Señor, sea dirigido por ti, y que todo lo que estamos haciendo, Señor, si está en tu contra, Señor, podamos, Señor, enderezar el camino y volver a ti de la mejor manera. En tus manos nos entregamos, oh Señor, en Jesús. Amén. 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 Amén.